Quería contar otro caso, otro episodio de las consultas, que una persona estaba con una situación bastante complicada, que tenía un negocio y uno de sus trabajadores de años, que estaba trabajando allí, se nota que hasta este trabajador le está robando dinero del caja. Y no fue una vez, pero muchas veces se nota y hay cámaras que registran que esto sucede a diario. Y la situación, bueno, aquí en España, al menos en este tiempo, hace ya un par, tres de años, no sé ahora cómo están las leyes, pero no es así para poder, no es tan fácil poder echar a alguien de tu trabajo, aunque te estén robando. Bueno, era toda una situación, no es fácil, por más que las leyes están ahí, tienes pruebas y tal, no es tan así para poder echar a un trabajador. Entonces esta persona estaba, bueno, cómo puedo solucionar esto de una manera más pacífica, suave, suave, despacito. Bueno, abrí los registros akáshicos de esta persona y los registros se pueden ver, ¿no? Es la gran base de datos de todo lo que ha pasado, de todo lo que existe en el universo. Entonces he podido ver que en otra vida se cambiaron los papeles, donde este que ahora era bien, la última era el verdugo de la historia, el que había hecho una putada a la persona en otra vida. Y bueno, entonces le digo, mira, esto te está pasando como que una especie de karma, pero te recomiendo que hagas un trabajo de perdón. Ay, cómo puedo perdonar a una persona que me está robando, que no sé qué, no sé cuánto yo, mira. Es un decreto, son como 5 minutos al día de tu vida, 5 minutos por 21 días, donde vas a pedir perdón y perdonar. Es como un ho'oponopono, pero va un poco más fuerte más allá y sí es necesario porque se tiene que equilibrar todo esto. La persona se quedó un poco así, ¿cómo voy a perdonar? Bueno, ¿cómo voy a pedir perdón? Yo no creo en otras vidas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tú misma, yo te dejo esta opción que es lo que veo yo. Ok, la persona lo hizo, tal como dije, al cabo de 7 días haciendo el trabajo, los compañeros de trabajo de este que robaba, empiezan a decir al jefe que la persona no se encontraba a gusto en el trabajo, que estaba, yo creo que tengo que irme porque no me encuentro a gusto. Bueno, siguiente 7 días, la persona esta, el trabajador que tenía este problema, llega al jefe y le dice, oye, no me encuentro a gusto, quiero marcharme, no puedo más estar trabajando aquí y tal. Y bueno, claro, el jefe le dice, ostras, me sabe mal, pero también entiendes que si marchas tú no tienes derecho a nada, ni a paro, ni, ¿no? Vas con una mano delantera y otra detrás. Sí, sí, pero no estoy a gusto. Y entonces el jefe le dice, bueno, entonces intentamos arreglar un poco los papeles, te hago los papeles, te echo yo, y al menos puedes tener el paro. Ah, pues me harías un favor y tal. Bueno, al cabo de 21 días, la persona se marcha en paz y armonía con todos, y las dos partes salen ganando porque ya no había problema para el jefe ni para el empleado que al final aún consiguió tener un tiempo para ir a trabajar en otro sitio, ¿no? Y de hecho, sí, al cabo de nada, ya estaba en otro sitio trabajando. Pues, la importancia del perdonar. Bueno, aquí está. Gracias otra vez por confiar en mi trabajo. Y, bueno, os voy siguiendo contando historias porque tengo muchos casos interesantes. Un abrazo muy fuerte, lleno de luz, y nos vemos prontito. Muah.